Fui el primer Mapuche también a jugar en Colo-Colo. Y era un logro que yo quería tener en lo personal porque si ahora discriminan, imagínate 30 años atrás o 40 años atrás discriminaban más, sobre todo a los Mapuches y los Araucanos. ¡Justicia divina! ¡Justicia divina, labios salientes! Bar, vamos a recordar hitos y polémicas de nuestro fútbol. Alfonso Necuñir nació el 15 de febrero de 1960. A los 14 años llegó a las inferiores de Colo-Colo para comenzar a escribir una historia llena de triunfos en el cuadro popular. Bueno, yo llego a Colo-Colo en el año 74, después de pasar una prueba en Barrabases, un equipo de quinta normal, donde el entrenador era el mismo entrenador de cadete de Colo-Colo, Hernán Herrera, el H.H. que se llamaba. Y él me trae a Colo-Colo a la segunda infantil en ese momento. Y de ahí empecé a escalar hasta llegar al 79 y pasar al primer equipo de Colo-Colo. Llegué a jugar de puntero izquierdo y en Barrabases me pusieron de central y después acá en Colo-Colo me pusieron de lateral izquierdo. Entonces, aprendí a jugar en esa posición, de lateral izquierdo también, en las cadetes, marqué bastantes goles porque jugaba bien adelantado. O sea, es como que estaba adelantado el tiempo en ese momento. Y hice bastantes goles en las cadetes de Colo-Colo. Los sueños de niños a veces se cumplen. Viendo a jugar Colo-Colo 73, jugadores como Casselli, Leónel Herrera, Pollo Belli, Adolfo Neff, Mario Galindo. Y después estar ahí ahí con ellos en el camarín, después a los años, o sea, yo tenía 13 años y después a los 19 estar con ellos era como un sueño ya cumplido. Y después participar y jugar y además a veces salir la figura del equipo, teniendo a todas esas figuras, era impresionante. A mí me pagaban desde los 15 años en Colo-Colo. Debo haber sido el primer jugador que le pagaban a lo mejor en infantil. Me hicieron un contrato para que yo no trabajara. El técnico, no sé si tuvo visión o no, de que yo iba a llegar arriba porque, yo te digo, en el equipo que yo tenía, cuando llegué, le hacían entrevistas a todos, sobre todo los de medio para arriba, del medio campo para arriba, delantero y todo eso, futuro 9, futuro 8, futuro 10. Pero la defensa es para nada. Entonces, te digo yo, el técnico consiguió que a mí me pagaran. Colo-Colo siempre se ha identificado con el pueblo. Luz en su escudo la figura del cacique. Pero nunca había tenido entre sus jugadores a uno de origen araucano. Fui el primer araucano, o mestizo en este caso, porque la pilló los tres priones. Pero fui el primer mapuche también en jugar en Colo-Colo. Y era un logro que yo quería tener en lo personal, porque si ahora discriminan, imagínate, 30 años atrás o 40 años atrás, discriminaban más, sobre todo los mapuches y los araucanos. Entonces, era como lograr algo, o sea, llegar, yo puedo, yo puedo llegar allá. O sea, aunque tenga este apellido, pero tengo que llegar allá. Y tengo que demostrar que puedo llegar allá. Después aparecieron, me acuerdo, un poeta, después diputados, cosas así. Entonces, te digo, no sé, no sé si uno abre camino a otras personas o le da esperanza a otras personas. Y que en eso yo creo que es lo más importante. Es que se puede, porque somos iguales todos. O sea, por tener un apellido distinto, no eres nada diferente al otro. En 1979, Alfonso se ha integrado al plantel de honor, siendo parte del equipo que tras siete años de sequía logra ser campeón. Su protagonismo en la cancha comienza el año siguiente. Después del 80, llegamos a la liguilla del 80, que eso también da la posibilidad de pasar a la Copa Libertadores, donde estaban el presidente Simeán y Palacio, que ahí yo creo que cambia toda la historia de Colo Colo, porque en un penal que Carlos Rivas, que estábamos jugando con la U, que si hacíamos ese penal, nosotros con el empate clasificábamos ya. Y con ese gol, supuestamente, si lo hacía, clasificábamos mejor. Y quedan dos minutos, y se lo taja Carballo, sale una jugada rápida y no hace el gol Salah. Entonces, ahí ya quedamos eliminados de la fase para la Copa Libertadores. Y en eso también pasa una cosa, que el club pasa a ser intervenido por la asociación, que está Abel Alonso, y ahí pone o impone a Alejandro Ascuí, que era un dirigente de Unión Española, lo ponen en Colo Colo. También con eso llega Pedro García, y se hace un cambio bien grande ahí en Colo Colo, o sea, ahí como que cambia un poco la historia de Colo Colo, porque si en el supuesto caso que Carlos Rivas hubiese hecho gol y que nosotros pasábamos a la Libertadores, seguía a Simeán y Palacio. Carlos Rivas, por largos minutos se ha encerrado, ha llorado ahora, conversa con sus compañeros, con Vélez, con Neff. También el premio en ese momento, porque también ellos querían seguir, era bastante bueno, o sea, yo te digo que era comparable con haber salido campeón después del 91, de la Copa Libertadores. La llegada del hombre no identificado con el club complica las cosas al interior del cuadro popular. Yo creo que todas las cosas que son intervenidas no es bueno, y se empieza con personas que de repente no son identificados con el club. Pero bueno, llega Pedro García, que viene después también de un complicado proceso con la selección juvenil de Paysandú, que de ahí después de eso de Paysandú pasa Colo Colo. Entonces, también yo no estaba en los planes de Pedro García, me acuerdo que él quería traer otro jugador, otro lateral, y no pudo por la barra, por la gente, y al final me quedé. Y tuve que estar peleando el puesto ahí todo el tiempo, porque no era de todo el agrado del técnico ahí en ese momento. Y va profundo. El jugador de Colo Colo, Necullir, en un casi gol. Adelantado Necullir. Adelantado, pero nadie dijo nada y él aprovechó bien la circunstancia. Ahí va Necullir, zurda y arquero de nuevo. No me pareció adelantado. A pesar de los triunfos y las copas obtenidas en la primera mitad de la década, en el camarín de Colo Colo no todo eran abrazos. Ahí habían egos, más que nada. Yo lo veo así, o sea, de adentro había egos. O sea, ¿qué mandaba más? Si era Pedro García o Carlos Caselli. Carlos Caselli como compañero, jugador, capitán, era extraordinario. O sea, yo te digo, en esos momentos, estábamos en dictadura, Caselli no te dan los goles de Carlos Caselli en Televisión Nacional. Entonces, era complicado y Carlos Caselli era el capitán de Colo Colo. Entonces, cuando querían conversar con algún jugador de Colo Colo, nosotros todos, como apoyo, Caselli es el único que puede hablar. Entonces, el canal tenía que hacerlo y si no veía cómo lo podía hacer, pero había ese problema. Y ahí también estaba Pedro García. Entonces, todos esos egos, de repente, creo que ayudaron también para que Carlos se retirara antes, porque a Carlos yo creo que todavía le quedaba para jugar. Yo le encontraba más razón a Carlos, que él ya había demostrado todo lo que era. Pedro García venía recién a demostrar que si podía ser entrenador o no de algún equipo profesional. Había estado en Unión Española solamente en cadete y después de ese paso por el Paisandú. Entonces, yo creo que ahí era Carlos el que tenía más perramino. 1986 marca un punto de inflexión en la historia del cuadro popular. Llega Arturo Salah, también por la gente no era muy bien recibido porque era de la U. Uno, por la camiseta que él usaba. Dos, por el gol que nos hizo y nos gritó en la cara en el 80. Pasa que el equipo en sí no anduvo bien. Se fueron bastantes jugadores en ese momento. Yo me acuerdo que ahí se fue Leónel Herrera, Manuel Alvarao. No sé si Horacio Simaldoni también se fue en ese momento. Pero partieron varios jugadores que eran como referentes del otro equipo que tenía Pedro García. Y en esos primeros partidos no anduvimos bien. No anduvimos bien con Salah y una anécdota. Una vez tuvimos que salir por ahí por la parte Ande en el bus de los carabineros ahí con Salah y todo porque no podíamos ya salir hacia los autos de nosotros. Pese al difícil comienzo, las victorias empiezan a llegar y en un emocionante final frente a Palestino Colo Colo baja una nueva estrella. Necunir sigue sumando títulos a punta de esfuerzo por ganar su lugar entre los once elegidos por el técnico. En la cancha yo siempre le respondí, siempre estuve, siempre jugué, hasta un tiempo jugué de central. Cuando Astengo se va a Brasil y termino jugando el año 87 de central con Oscar Rojas. Yo creo que igual me tenía considerado pero era como una cosa así, no sé si por la gente igual también o por los años que yo llevaba en Colo Colo. Pero no había una química con él así como... como hay de repente entre las personas. Era como que yo, era jugador, tenía que cumplir la misión o si me daban la posibilidad, tenía que tomarla yo por mí y jugar bien porque no podía yo estar pensando en que tenía tres o cuatro partidos para recuperar el puesto o no, sino que tenía que entrar bien. O sea, era imposible que entrara mal. No había margen de error. Entonces era tanto esa, a lo mejor esa presión que a lo mejor otros jugadores no las tienen o en este momento no las tienen porque en ese tiempo también tenía otro jugador atrás tuyo que tenía las mismas condiciones o más que las tuyas y estaba afuera y venía un juvenil que también venía con otras ganas y todo. Entonces era alta la competencia. Yo estuve cartelar en distintos puestos para poder jugar y era complicado, no era fácil. Entonces mantenerse ahí o mantenerse en un club como Colo Colo durante diez años, te digo yo, en primera porque estuve seis años en cadete, o sea, al final yo estuve 16 años en Colo Colo llegué a los 14 y me fui a los 30. Entonces, es casi toda una vida. Uno de los momentos más recordados por la hinchada es cuando contra todo lo establecido en la época, Necunir salta a la cancha para enfrentar a Católica luciendo sus zapatos blancos. Es que yo, o sea, siempre he sido así, es que ¿por qué tiene que ser una cosa de una sola manera? No, no lo entiendo. O sea, yo decía, ¿por qué tenemos que jugar todos con zapatos negros? ¿Por qué? Si hay otros colores, entonces, la zapatilla así en sí, en el pasto, en la cancha, se veía como que corría y más, como que se veía más liviana la impresión. Pero, yo lo hice así, pero yo dije, ya voy a jugar con un blanco. Y en ese tiempo estaba soccer que te daba los zapatos, bueno, había nadidas, pero eso era muy difícil, de repente los tenía. Y soccer acá en Chile te daba los zapatos. Y estaba New Leader que también. Y New Leader a mí, yo le digo al compadre, le digo, házeme unos zapatos blancos y unos rojos. Y me dice, pero ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer zapatos así? Pero házemelo, si yo voy a jugar. Y me lo hace. Y yo no lo saco en el entrenamiento, sino que lo saco justo el día del partido. Y lo tocó jugar con Católica en el Estadio Santa Laura. Estaba salada. Y yo le dije al utilero, Hernán Romero, que al último me lo voy a poner. Ya fue que hicimos el calentamiento, todo. Y me los puse al último entrando. Entonces Alano se dio cuenta, se dio cuenta cuando ya estaba adentro. Y después, obvio que él, como era estructurado y toda esa onda, o sea, era imposible que pudiera jugar con algo distinto. ¿Y qué pasó en el zapato? No, después ya no pasó nada, pero en el otro partido me sacaron. Entonces no pude. No pude seguir jugando. Después le puse cordones rojos, cambié los cordones, o sea, siempre en contra un poco. Me dijo que no podía jugar con esos zapatos y le digo, pero ¿cómo si son zapatos de fútbol? Lo único que son blancos. Sí, pero es que no se puede jugar con ellos. Y ahí saqué unos rojos, con cordones rojos, y jugué con esos. El tiempo terminó dando la razón al rebelde Zaguero, quien ahora disfruta viendo a sus colegas calzar botines de múltiples colores. Me sentí feliz, porque es distinto, o sea, y tú te das cuenta ahora, ¿en qué cambia? En que el jugador se siente un poco más mejor, o sea, se siente mejor, se acomoda mejor. Bueno, los zapatos de ahora son más livianitos y todo eso, y se acomodan, no sé, si es una cosa de uno. Yo pensaba que con los zapatos blancos corría más rápido. Era más rápido. Las diferencias con Arturo Salá terminaron por pasarle la cuenta, y Alfonso Necúñir parte de Colo Colo tras todo una vida y con nueve títulos acuesta. El año 89 yo tuve una discusión con Arturo Salá por una situación de juego y toda esa onda, entonces yo sabía que ya el siguiente año, el año 90, tenía que irme, porque no iban a echar al técnico, entonces tenía que buscar club, ya lo tenía claro. y fue por eso que yo salí de Colo Colo, o sea, yo por mí no habría salido nunca con el de Colo Colo, pero si tenía que salir, lo lo iba a hacer. Lo disfruté, si yo para mí era un sueño, para otros niños imposibles, para mí también era imposible venir de un barrio, de una población, llegar a un lugar donde a un equipo grande y sobresalir de repente, yo lo que más me llamaba la atención a mí era que sobresalir de repente, salir el mejor jugador dentro de las figuras que había, en ese momento, entonces, me decía, ¿cómo si yo vengo de allá de Cerro Nadia? entonces eso sí, sí, sí me conformaba también, como te digo, con eso, que estaba luchando por otras personas que venían más atrás, por otros cuaterráneos, en el fondo, de apellidos mapuches, de apellidos araucanos, que podían llegar a donde se nos producieran ellos, aunque sea con los obstáculos que habían en ese momento. Nunca nada fue fácil, pero sus sueños de niño se hicieron realidad. En Pedreros se hizo valiente, fuerte y grande. Alfonso Necunir Virones, un hombre que vibra desde el mar a los Andes, porque en sus triunfos hay esfuerzo y emoción. Valiente, fuerte y grande, de sangre activa y noble corazón, su nombre vibra desde el mar a los Andes, y allí en sus triunfos esfuerzo y emoción. Laurel refleja por todos los caminos, que civilmente luchando con chico, cantante inmensa de gloria es su destino, que alumbra siempre es un juego de canción. ¡Gracias!